Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo en qué latitud o longitud me escuchen. Soy Gloria Lara Pinto, soy antropóloga, soy docente investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán. El motivo de esta charla, esta corta charla hoy, es para celebrar, sobre todo para conmemorar, más que celebrar, para conmemorar a los pueblos indígenas, y en nuestro caso a los pueblos indígenas y afro-hondureños. Es importante esta fecha, aunque todos los días deberíamos tener el recordatorio. Es importante esta fecha para que pongamos en perspectiva lo que está sucediendo con los pueblos originarios a lo largo y ancho de todo el mundo. A continuación voy a compartir pantalla con ustedes para enfocarme en Honduras. Y voy a hablar sobre todo refiriéndome a las lenguas de los pueblos originarios de Honduras y las proyecciones hacia el siglo XXI. Voy a iniciar ubicándonos en el gran contexto de América Latina, para que reflexionemos sobre la posición que en este caso tiene Honduras en el conglomerado de todos los estados-naciones latinoamericanos. Aunque ustedes en este mapa ven algunos espacios en blanco, como Uruguay, o como Surinam, o la Guyana, o la Guayana francesa, en realidad es por falta de datos que no están incluidos en muchos de los mapas donde se muestra la distribución de la población indígena en América Latina. Pero eso no quiere decir que no haya población indígena, en realidad así la hay, y sobre todo poblaciones indígenas que son conocidas para nosotros, por lo menos de nombre, como son los caribes y la población arawaka. Y en el caso de Uruguay sería sobre todo la población charrua, aunque también hay población guaraní y otros pueblos que son menos conocidos para nosotros. Pero como ustedes pueden ver, Honduras se encuentra en el registro de 500 mil a un millón de habitantes indígenas y voy a incluir aquí también, en el caso nuestro, afro-hondureños. Por este mapa de Honduras pueden ver ustedes la distribución que tienen las poblaciones indígenas y afro-hondureñas. Y interesante en este caso es que no hay un solo municipio de Honduras donde no haya población indígena. Es decir, en los 298 municipios de Honduras hay población indígena. Y esto es un dato muy interesante. Por supuesto hay bastiones de población indígena que no nos extrañaría ver este mapa con esa mancha mucho más oscura en el departamento de Gracias a Dios. Pero también podemos ir al occidente, al sur-occidente de Honduras, donde encontramos otra concentración de población indígena y sobre todo en el municipio de Intibucá. Por supuesto, población lenca. Y luego si observamos el mapa en la parte norte, podemos ver que los colores más prominentes tienen que ver sobre todo con los tolupanes de Lloro. Y en menos, con menos fuerza de color, los tolupanes en Francisco Mrazá. Pero en realidad en todo el territorio hondureño hay, como dije antes, población indígena huapro-hondureño, sin excluir las Islas de la Bahía. Aquí tienen ustedes confrontados los censos del 2001 y los, y del 2013. Y pueden ver la relación del registro que prácticamente había transcurrido, digamos decir que 20 años, es lo que debería ser, o cada 10 años debería haber un censo, aun cuando recordemos que el Instituto Nacional de Estadísticas hace encuestas de hogares que también son muy importantes y arrojan muchos datos interesantes sobre la población indígena y afro-hondureña. Como ustedes pueden ver, la población mayoritaria continúa siendo la población lenca, lo ha sido a lo largo de toda la historia del estado Nación Honduras y antes también, como sabemos por la arqueología y por la lingüística. En el caso del Miskito, que es la siguiente población mayoritaria, seguida del Garífona, el Chortí, Tolupán, que en este caso voy a enfatizarlo, debido a que solo una parte del pueblo Tolupán habla su lengua, como veremos más adelante, pero ocupan todavía una buena parte de su territorio ancestral. En cuanto a los hablantes de inglés creol o inglés isleño, pues vemos que se han mantenido más o menos en los mismos rangos. Y en el 2001 no teníamos ninguna cifra de población para los nahuas, que sí ya tenemos en el 2013, y la población tahuaca se mantiene más o menos estable. Todas las organizaciones indígenas consideran que hay un subregistro en ambos censos y tienen sus propios autosensos. Interesante aquí es que la proporción de la población en porcentaje se ha mantenido más o menos estable, porque también la población hondureña en general ha crecido. O sea que en relación a la población general, la población indígena, por lo menos en el registro central, no ha aumentado ni siquiera un punto. Ahora voy a retroceder a una fecha muy, muy antigua para que tratemos de comprender el origen de las lenguas que se hablan en Honduras. El lingüista costarricense Adolfo Consterla propuso que, propuso la existencia de una proto lengua, que él llamó Lemichi, que a pesar de que es muy compleja su propuesta, esa palabra, Lemichi no tiene mucha ciencia, sino que son las siglas iniciales de Lenka, Misumalpa y Chipcha. Lenka, por las dos variedades de Lenka que se hablaron en Centroamérica, la hondureña y la salvadoreña, Lemichi por Miskito, Sumo, Sumo Tahuasca, Sumo Panabasca, Tuasca en Nicaragua y Chi por Chipcha. Y que es lo interesante en este caso y es que Adolfo Consterla ha propuesto una distribución de las lenguas chipchenses que pueden ver ustedes en este mapa. La número uno es el Pech, que los lingüistas todavía siguen llamando por razones formales Paya, pero que hoy sabemos que es un nombre correcto, es Pech. Como ven ustedes es la única lengua chipcha que se ha mantenido en Honduras y eso va a ser de interés un poco más adelante. Pero veamos cómo estaba la situación en 1500, antes de las llegadas de las migraciones que llegaron desde el norte, que hoy es el territorio mexicano, llegaron a Centroamérica después del 500 después de Cristo. Como pueden ver, sin las migraciones podemos ver la ubicación del pueblo Lenca, Tol, Pech y la familia Misumalpa, Miskito, Sumo, Matagalpa, más todas las lenguas chipchas de Costa Rica, Panamá y norte de Colombia, pero el Pech en Honduras. Aquí todavía está escrito con la nomenclatura anterior, con CH, pero hoy sabemos que se escribe con CH y vamos a corregir esto poco a poco en el futuro. El territorio ancestral Pech es muy importante en este caso y es bueno tenerlo en mente. Como pueden ver, son los valles sobre todo del Bajo Patuca, Río Sico, Río Paulaya y se extiende todavía hacia lo que hoy es el municipio de Trujillo. Y precisamente es en esta región que van a incursionar las migraciones que entran a Centroamérica a partir del 800 después de Cristo. La primera migración fue de hablantes de Chorotega, que llegó hasta la península de Nicoya, en Costa Rica. Poco tiempo después, en el 900 a 1000 después de Cristo, entra otra migración, esta entra al territorio hondureño y los conquistadores españoles van a encontrar esos enclaves en el territorio hondureño, que son de mucho interés para la investigación. Y como ven, estas poblaciones que les podemos llamar mexicanas, entre comillas, porque venían del territorio mexicano, pero sobre todo les llamamos así porque eran hablantes de una variante de náhuatl o náhuatl, o sea, la lengua que posteriormente hablaron los aztecas. Y estos son los enclaves náhuatl en Centroamérica en el siglo XVI. Y como pueden ver, el occidente del Salvador había sido conquistado por poblaciones náhuatl, y algunos han propuesto como Fowler, que se trataba de un estado. Y luego están los enclaves en Honduras y en Nicaragua, los famosos nicaragos, pero que son de interés porque son precisamente esos enclaves los que van a registrar los cronistas españoles. Y cuando me refiero a Conhecha, me refiero a los conquistadores, a los misioneros, a los viajeros, a los comerciantes, en fin, a todos aquellos que recorrieron el territorio en las primeras horas del encuentro. La población náhuatl, que entiendo modernos desde principios del 2000, se ha reivindicado como tal, ocupa sobre todo los municipios de la Unión Hijano en el departamento de Lancho, en un territorio que ancestralmente era Pech, yo diría que es Pech, ¿verdad? O sea, que es un territorio compartido, pero que hoy en día está reivindicado por la población náhuatl, Pech, aunque originalmente también ahí vivió población Pech. Y ahora nos trasladamos al departamento de Lloro y Francisco Morazán, al territorio ancestral Tolupán, que ahora está bastante reducido porque el territorio ancestral Tolupán comprendía los departamentos de Atlántida y Lloro. Hoy sobre todo encontramos población Tolupán en el departamento de Lloro y solo en algunos municipios. Y también encontramos el grupo del pueblo Tol, que todavía mantiene la lengua, en el norte de Francisco Morazán, en los municipios Teorica y Maral. La Montaña de la Flor tiene un título de tierra, pero también fue declarada o reserva por estar la antropológica en 1992. Se han hecho estudios sobre el número de hablantes que hay todavía en la Montaña de la Flor. El doctor Lázaro de Flores fue el último que hizo en el siglo XX un estudio. Había más o menos 500 hablantes de todas las edades. Posteriormente tenemos el estudio de Juan Holm Ladsen, que es del 2012 y él registró 465 hablantes. Interesante que la mayor parte de ellos son menores. Quiere decir que la lengua se está manteniendo por lo menos en el ámbito doméstico y que es la primera lengua que utilizan niños y niñas en crecimiento en la Montaña de la Flor. Sin embargo, ya el proceso de pérdida de las lenguas maternas inició en el siglo XVIII, en el caso del Matagalpa, una lengua de la familia Mizumalpa que se habló en el departamento del Paraíso y en el territorio colindante con Nicaragua. Y luego, a inicios del siglo XX, desaparecieron el Tol de Yoro, la variedad que se hablaba en Yoro, y el Lenca de Honduras, tanto como el Lenca de El Salvador. Y, por supuesto, el Chortí, que hoy en día la versión que ha sobrevivido es la versión guatemalteca, o sea, la variedad guatemalteca. En un inicio, por supuesto, que no había diferencias, pero la frontera que se trazó a mediados del siglo XX le dio el golpe de gracia al Chortí hondureño. De tal manera que en este momento se trata de un reaprendizaje de la lengua. Pero ahora nos interesa qué va a pasar en el siglo XXI, qué va a pasar con el Tol de la Montaña de la Flor, con tan pocos hablantes. Qué va a pasar con el Peche, aunque el Peche está siendo estudiado en este momento, tiene mejores augurios. Qué va a pasar con el inglés isleño cuando en el sistema escolar se está enseñando inglés estándar. Y bueno, la fuerza del inglés estándar es comprensible, dado que los habitantes de las Islas de la Bahía, isleños o no, es decir, que se autodenominen isleños o no, que se autodenominen pobladores antiguos de las Islas de la Bahía, es decir, de los que se sentaron allí en el siglo XIX. En la escuela no se está enseñando el inglés creol, aun cuando se sigue hablando en la casa y se sigue hablando en el ámbito familiar y comunitario. Pero pueden ustedes ver el nivel de vitalidad que tienen las lenguas étnicas de Honduras. Este cuadro ha sido elaborado en base el ato de la lengua del mundo en peligro, que fue propiciado por UNESCO. Y aquí podemos ver que estoy siguiendo en este momento, estoy siguiendo a UNESCO, el ENCA está extinto y por supuesto eso es lo que dicen los lingüistas que han trabajado en Honduras, el Chortí hondureño también está extinto, aunque como dije hay un intento de reaprendizaje de la versión o variedad guatemalteca. El TOL se encuentra en situación crítica porque no se está hablando en la escuela y no se está hablando tampoco fuera de las comunidades, es decir, el medio de comunicación es el español y sobre todo crítico es que el medio de comunicación en la escuela sea solamente el español y no el TOL. Y ya me referí al creol de las Islas de la Bahía, que aunque sigue siendo hablado en el ámbito doméstico y comunitario, no está siendo enseñado en la escuela. Y el PECH, que también está seriamente empelido, tal como el Tahuaca, en este momento hay una lingüista francesa, Claudine Chamorro, que está haciendo sus estudios con el PECH con intenciones de redactar una gramática y eso naturalmente fortalece, revitaliza dentro de las mismas comunidades y valoriza la lengua. El Tahuaca, por supuesto, pues que los Tahuacas son trilingües, se imaginarán que es difícil mantener entonces el Tahuaca vivo en relación con la fuerza que tiene el Miskito y la fuerza que tiene el español. El Garífona, sin duda ustedes ya han escuchado, pero aún así está vulnerable porque recordemos que las dos poblaciones cuyos miembros viven sobre todo en centros urbanos son Garífonas y Miskitos. Y por supuesto, Matagalpa está extinto, como mencioné, y el Nahuatl, o Nahuatl, que alguna vez se habló en Honduras, muy posible una variedad de que todavía se conservó en El Salvador y que se está revitalizando en El Salvador, también está desaparecido desde, muy probablemente desde el siglo XVIII dejó de ser lengua de comunicación cuando cambió la política lingüística de la corona española. Pero bueno, tenemos legislación normativa, en este caso el Convenio 169 de la OIT, que es el más importante de mencionar, puesto que está aceptado por Honduras, fue ratificado por Honduras en 1995. Y eso dio pie también que las lenguas indígenas y afro-hondureñas se convirtieran a través de un acuerdo ejecutivo en lenguas de instrucción. Y por supuesto, las organizaciones indígenas y afro-hondureñas siempre se respaldan en el Convenio 169 y los artículos que establecen la enseñanza y el desarrollo de las lenguas. Pero también está la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. No debemos olvidar que en su edición de 1997 declaró las lenguas como Patrimonio Cultural de la Nación. Esto también, por supuesto, le da fuerza a cualquier intento de revitalización y de reaprendizaje de las lenguas. Y bueno, la Ley Fundamental de Educación, que por primera vez en un documento oficial, vemos el concepto de interculturalidad. Yo diría que este concepto de la Ley Fundamental de Educación se refiere más a interculturalidad que a multiculturalidad. Aunque están los dos juntos por razones que no vale la pena entrar en detalle aquí, pero recordemos que multiculturalidad es el reconocimiento de la diversidad, pero interculturalidad es el instrumento para poder comprender, aprender, valorar y respetar las tradiciones culturales, las manifestaciones culturales y el derecho a aprender y a educarse y a desarrollar una ley. Sin embargo, las necesidades educativas de los pueblos indígenas y hondureños continúan siendo escasa su satisfacción y hay altas tasas de narcotismo y de deserción escolar y repitencia. Y bueno, todos estos procesos debilitan la lengua, porque la lengua materna para vivir plenamente necesita estar en todos los dominios de la vida, en todos los dominios del conocimiento. Y se carece de materiales sistematizados también, porque sí hay materiales, por supuesto, la Secretaría de Educación ha producido materiales, pero se trata de producir de materiales de igual nivel, es decir, de igual complejidad, de igual calidad, a los que el docente tiene disponible en español. Y la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, tiene un programa de educación intercultural y a través de este programa, este año habíamos planificado hacer una reedición y actualización de los materiales didácticos que fueron producidos en TOL y en español desde los años, desde la década de 1990 hasta principios del 2000. se produjeron cartillas, también textos lingüísticos como el de los verbos en TOL y la traducción se concluyó con la traducción del Nuevo Testamento en TOL. Independientemente del componente misionero que haya en esto, lo importante es que tenemos un texto complejo que está escrito en TOL y que es utilizado además por los hablantes en la montaña de la flor. Los lingüistas que ya fueron contactados por el programa de educación intercultural de la UPNFM estaban programados para venir en julio y ellos mismos solicitaron tener el acompañamiento del maestro de primaria TOL de la montaña de la flor, Aurelio Flores. Y por supuesto que el programa está en la mejor disposición de trabajar con este maestro y con otros más que se unan a este esfuerzo, porque es muy importante que estas cartillas sean actualizadas y sean reeditadas a la más alta calidad posible para que puedan ser utilizadas en la escuela y que a lo mejor entonces teniendo el maestro materiales didácticos con que trabajar, el TOL pueda ser utilizado también como lengua de instrucción. También una de las metas para este año es la visita académica del doctor Jorge Lemos, premio nacional de cultura de El Salvador, que ha desarrollado un método para el reaprendizaje del Náhuatl. Y ha obtenido además el permiso de la Secretaría de Educación y está trabajando hasta la fecha en 38 centros escolares. Y lo más interesante y lo más importante quizá es el nuevo programa que tiene desde el 2010, que se llama CUNA Nahuatl, que es para niños de 3 a 5 años. Porque recordemos que si los niños y las niñas no están hablando la lengua materna en casa, porque el español está imponiéndose en todos los espacios de la vida, sobre todo de la escuela y del comercio y del ejercicio profesional, entonces si esos niños no reciben desde pequeños, no son inmersos, no tienen la posibilidad de la inmersión lingüística en la lengua náhuatl, entonces el proceso es todavía más difícil porque se vuelve un proceso total de reaprendizaje. La visita del doctor Jorge Lemos estaba programada para el mes de marzo, nos quedamos, como decimos popularmente en Honduras, con los colochos hechos. Pero vamos a retomar esta visita porque es ya una lección aprendida para Honduras y esto podría ser el punto de partida para el reaprendizaje de una variedad del náhuatl en Honduras, es decir, específicamente para el pueblo náhuatl. Por supuesto que esto requiere también el consenso del pueblo náhuatl y la discusión de cómo esto se va a llevar a cabo y cómo el pueblo mismo va a ser el líder en este proceso. Pero en cualquier caso se necesita una política de interculturalidad en Honduras. Los estudiosos de las políticas públicas son de la opinión que Honduras está rezagada en este aspecto. Y por eso se requiere una acción afirmativa de toma de conciencia general de la necesidad de, no solo de conservación de las lenguas para el estudio, sino de la riqueza que estas lenguas implican para la nación hondureña. Entonces, sí, las acciones afirmativas que a veces se ven como discriminativas, en este caso son apropiadas, puesto que estos pueblos no han tenido la oportunidad de expandir sus conocimientos y de libremente y con todos los materiales adecuados mantener su lengua. Y por supuesto que hay que seguir haciendo investigación, necesitamos muchísima investigación en todos los campos del saber. Y sobre todo necesitamos que esos conocimientos se incorporen a los libros de texto en todos los niveles. Y es importante recordar que la interculturalidad no es para pueblos indígenas o afro-hondureños. La interculturalidad es para todos. La interculturalidad es una estrategia para que en este mundo tan diverso podamos acercarnos unos a otros y convivir en paz. Y no se trata de tolerancia, esto es muy importante mencionarlo. No se trata de tolerar a aquellos que son diferentes a nosotros. Se trata de conocerlos para comprenderlos y de enriquecernos con todo aquello que nos pueden dar para tener un mundo mejor. Igualmente, todos tenemos algo que dar y para colaborar, para mantener la paz en primera instancia y la convivencia pacífica en equidad. Pero recordemos, el aprendizaje de las lenguas requiere también el reconocimiento de otros derechos, sobre todo de los derechos territoriales, de los derechos al hábitat ancestral y de los derechos al ejercicio de la cultura. No está el mantenimiento de las lenguas o el reaprendizaje de las lenguas o la revitalización de las lenguas. No está en el vacío, sino que requiere también de todo el resto del contexto. Bien, espero que haya sido informativa e instructiva esta corta charla. Yo me despido, soy Gloria Lara Pinto, antropóloga, docente e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y también en este momento laborando directamente con el programa de educación intercultural de mi universidad. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.